Y ahora escuchamos la música de E-Rod Me vi inmerso en una psicopatía mundial Psicosicolectiva Insomnio global Permutando en las acciones No, esta base no me va Esta base... Esta base no me va Y bueno, estoy... Estoy bien Me doy una ducha Hoy quiero... Que se oye casi bien No haya apenas viento No... No tengo fría Me he quitado el chaleco Lo llevo en la mochila Es que esto parece que no, pero esto es cuesta Y la cuesta cuesta La cuesta cuesta La cuesta cuesta Como cuesta subir la cuesta Como cuesta bajar los kilos Porque aquí cuesta lo que cuesta Que mira yo no sé lo que te pasa Si es que le das al manubrio Te gustan las asas Mira yo no sé lo que te ocurre Si es que te va lo negro o se te escurre Mira yo no sé en qué situación estás metido Pero estás en el lugar ideal para empezar a cambiar Punto de inflexión en el curso de los acontecimientos de tu vida Eje de la realidad Gira tu vida al pasar Mírate indicativo de esta realidad Mírate mandando a los demás Mírate exitoso Mírate en un abrir y cerrar de ojos Y verás Todo lo que puedes alcanzar Cuanto tiempo hace falta de vivir en el paraíso de nuestro futuro exitoso Un segundo tal vez Y una vez pedí vivir en el paraíso Y sonaban canarios pájaros cantando Sonaba un cielo de ilusiones Sonaba el bar por malmones Que quería tanto a mi diosa Que la quería yo mi esposa Quería repercutir en el azar inconexo de esta realidad social En los mundos de Güey Donde nos sobran las mentiras y nos faltan algarabías varias Ayer conocí a unos chicos en el autobús Unos jovencitos Les estuve ahí rapeando un poco No sé cómo se lo tomaron Si a bien o a mal Pero a mí me gustó y ya está Mira que no me meto con nadie Que solo he venido aquí un poco a recitar Hoy estoy tan contento que voy a llegar hasta la apisonadora Y me voy a poner allí en el medio Y a todos os lo voy a regalar Un universo complejo, convexo y exquisitamente decorado Para por vosotros ser estudiado Alguien me dijo alguna vez que no quería que hiciese esto otra vez Y no sé por qué me lo dijo Pero mira me distraigo Y así soy como un hijo proligio Que que más quisiera yo que en esta dura soledad tuviese el alcorque de mi sentir Para recoger las aguas de lluvia de tu vivir Más del tiempo que hace que me siento solo Lo único que me apetecía era estar contigo Devolverte el ombligo Sacarte las pelotillas de los oídos Comerme tus mocos Ser un poco extraviado Ser un poco loco, 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 loco Pero si lo que quieres es seguir cantando Ven a mi lado no te estás equivocando Eres la mejor cosa que me ha podido pasar De esta realidad Seguimos caminando chicos Vamos a llegar hasta la apisonadora Hoy hasta que pete la cámara, la batería o la tarjeta Mira a mi Mira a mi este que me viene con esta jeta Piedras y mármoles contienen el fractal de la realidad Instruidos cada uno de sus átomos Para resolver el bien que a mi me da Esta sensación de pertenencia Esta clara luz que también es mi ciencia Bueno Ya conocéis el 60 Es un portal dimensional Muchas veces he dado la vuelta aquí y he retrocedido Vamos a llegar al 40 A los 410 Que es otro portal dimensional 40 a 410 Recordad Y luego Pues un poco más allá Está la apisonadora Vamos a dar La vuelta a la rotonda de la apisonadora Para que la veáis Sobre todo para que la veáis El muñeco Llegamos al muñeco Es que hay más carretera y es que Se me va a acabar la cinta Ah El muñeco El muñeco El muñeco Naked H-Man, no more. The legend of Naked Green Collar, rated PG, Perennial Garton, suggested. Ye ye, ye ye, ye ye. Y ya que hemos llegado hasta el muñeco y nos hemos dado la vuelta, no hemos tocado la plazoleta de la pisionadora, pero otro día será mi niña bien. Otro día llegaremos un poquito más lejos, con nuestro sereno caminar. Otro día a mí me vas a contar, otro día a mí me vas a decir para qué sirvió todo esto. Todo este mundo inconexia y perplejo. Que mira que me quedo anonadado, por tus ojos estudiado, decorado, admirado. Que me siento tan servil a la humanidad, como fiel discípulo de tu creatividad. Señor Dios, que hiciste a las rocas, Señor Dios, que hiciste al arbusto, al seto o al árbol. Señor Dios, que hiciste al cielo las montañas, Señor Dios, por favor cuide usted de sus arañas. Señor Dios, que tienen al mundo infectado, esos seres vivos tan despiadados. Señor Dios, a ver si nos puede usted ayudar. Señor Dios, le pido a Dios por todos mis compañeros de Segovia. La gente saludable que se animó a caminar conmigo. La gente que se vería a mi paso. Pecaminosos, payasos. Que qué más quisiera yo, mi niña, bien que tenerte aquí luciendo este espléndido sábado. Mañana insultante, disonante, que parece que las rimas ya no salen igual que el primer día, pero yo vengo con el mismo énfasis. Y con las energías renovadas que estamos hechos de las hadas, mirad qué puto sol, mirad qué puto día de coña que hace. Joder, no me digáis que con la mente no se puede cambiar el clima. Mirad que esta rima podría hacer cambiar un montón de cosas. De cosas amorosas. La gente se sentía al fin convocada a esta realidad desde un punto de vista del fractal. Nos hubiese gustado decirles a todos que ya no vamos a caer más en el lodo. Nos hubiese gustado contarles que de algo vale este proceso mental, pero más allá de lo que dicen otros, eso no es cierto. No estáis en lo cierto. No estáis en lo cierto. ¡Yé, yé, yé! Saludos, Zubuho. Un saludo, Jotabros. Un saludo, Conciencia Alternativa Vacío Ramón. Un saludo para todos mis seguidores. Un saludo para la gente de Segovia, Palazuelos, La Nueva, Tabanera. Un saludo para los del monte. Un saludo para los de Palazuelos, de Diacholo, Eresma. Que qué más quisiera yo que me saliese la prosa en racional, pero no sé que esté hablando sin sentido. No me sale esto con sentido. Que qué más quisiera yo que cambiar el rumbo de los acontecimientos y poner a toda la humanidad a claudicar todo lo que yo siento. que qué poquita gente veo hoy por aquí y este cielo me deja ser feliz. Que qué más quisiera yo que tenerte luna nueva cada día en mi chistera y aparecerte como un truco de magia, como una especie de borragia, hemorragia sideral, facciones que cambian el mundo poco a poco. Este chico está loco. ¿Pero qué pretende? ¿Pero es que no comprende? No, mira a este chico Raúl. Raúl le falta un tornillo. Más bien tiene todo el motor aflojado. La caja de cambios por un lado. El carburador estropeado. A este chico no es que le falte un tornillo. Este chico es que tiene el motor aflojado. Y donde está el motor de la realidad en mi puta cabeza. Que qué más quisieran otros estar tan locos como yo para hacer lo que yo hago. Cómo me deshago en cada rima, en cada verso, consonante, disonante. Que qué más quisiera que poder cantar. Pero me falta el aliento. Mira a ver de dónde saco yo este resalte para seguir caminando. Dirección al puente. Sonriendo y disfrutando. Mira pasa una mariposa que vuela a un ser querido que se acuerda de ti. Que qué más yo quisiera que verte sonreír. Que más allá del tiempo que hace que te echo de menos. Cuanto al tiempo en el que pasas a mi lado. Como un fantasma decorado. Siento la realidad de tu complicidad. Permutando en mi inmune ciudad de realidad. Quisiera contarle al viento lo que siento. Pero no sé cómo miento. Que mira que me gusta este mundo así repleto con sus cosas lindas. Que mira que yo me quedo aquí a vivir toda una eternidad. Que mira que estoy recitando alguno de vosotros. Echaréis de menos al recitar del día 10. Y es que ayer tuve que ir a Segovia capital. A comprar al piste de animales mate. Unos palitos de esos que tienen semillas. Y un nido nuevo. Porque me parece que aunque están fuera de fecha. Mi canario le ha pinchado otro huevo a mi canaria. Un huevo. Un huevo que me dijo que ya no saldría pajarito. Pero lo que sí que me dijo es que los separase. A la canaria y al canario. Fuera de sus clases. ¡Yo, yo, yo! ¡Ojitos! ¡Un poquitos! Vaquitas algarabía. Lo mejor de esta vía. Bueno. A ver que esto se enciende. Que... Siento. De verdad que siento. Si... Esto ya empieza a resultar un poco cansible. Vino. Yo... He pensado mucho antes de salir hoy. Si... Tenía que salir o si no tenía que salir. ¿No? Lo que pasa es que... Ya os he dicho que... Que... Tengo un poco de ansiedad por... Por no consumir y eso. Y... Y... Y bueno. Pues una batallita. Si le ganas una hora, pues una hora que le ha ganado. ¿No? Viene gente por ahí al frente. Así que... De momento... Voy a cortar este un poco. Y... 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 Y a ver cómo estoy luego después. Y luego seguimos. Y eso. Venga. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias.